Los discos de Cirulita no están en Spotify, ¿por qué? Bueno, porque Spotify es un robo. Si están, sin embargo, en Bandcamp, ¿es el modelo digital más justo para el artista que conoces? Hoy en día sí. Vendes a través de Bandcamp, vendes los CDs y vendes descargas digitales y ellos se quedan en una comisión por mantenerlo ahí en la nube, por hacer toda la gestión, pero tú tienes todo el control, ¿sabes? Y me viene cuando vendes un disco, pues te viene desglosado la factura, no sé qué, lo que cobras, lo que se llevan, lo que pagan de impuestos. Y la verdad sí, porque es que lo gestionamos nosotros. ¿Tú sabes la historia de Bandcamp? No, no la conozco. Pues lo empezó una chica que se cabreó con Spotify. Sí, una música que dijo, es que me están robando, me están dando 0,00001 por cada vez que lo tocan en Spotify. Y entonces ella se inventó esto de Bandcamp, este de autogestión. Y la verdad que funciona muy bien. Y cada vez más, sobre todo el tipo de música y de músicos con quien yo me relaciono, está todo el mundo en Bandcamp. La sensación que tenemos todos los músicos, al menos con los que yo me relaciono en el extranjero, es que nos echamos de menos. Claro. Echamos de menos tocar juntos. No es la pasta, no es el festival, no es el nombre, no es esto. Es la relación de estar juntos y poder hacer música juntos, que no podemos hacerlo. Y toda la vida hemos estado juntos, y ahora con Max, ahora con Barry Guy, ahora con Evo Parker, ¿sabes? Y de repente, ¡puf! Parado. Estaba hablando con Max Gustafsson y me decía, I miss you. Y, joder, claro, I miss you, yo también. But I miss playing with you. ¿Sabes? Yo he hecho de menos tocar contigo. Agustín, selfie. Dices, es o se supone que es un retrato instantáneo de lo que hoy en día pienso, siento sobre la música y el piano. Bueno, ¿cambian mucho tus pareceres y tus sentires sobre el piano y la música año tras año, selfie tras selfie? ¿O hay un momento de tu vida a partir de cual las diferencias en el retrato son una cuestión de matices? Es una buena pregunta. Para mí, yo creo que sí que cambia. Porque si no, no lo haría. Si fuera una copia o una derivación del último disco que hice, que no sé cuál era, el anterior, no lo haría. Pero de repente, me encuentro con que tengo una serie de materiales, una serie de procesos y sonoros. Y de manera de entender el piano, que antes no lo hacíamos, no lo entendía de esta manera. Y tengo la necesidad de que quede ahí grabado. Entonces yo diría que sí, que voy cambiando con el tiempo. Es que el día que no cambie lo voy a dejar. La música, lo que yo llamo música pura, que se basa simplemente en sonidos, y en las relaciones que tienen los sonidos entre sí, y con el silencio y con el tiempo, esto para mí es la música. La otra hoja es más abstracta, de que yo escucho un sonido y el sonido ya para mí tiene la entidad, la historia, todo. Lo tiene todo ahí, solamente lo tienes que escuchar. Y para mí, a la que interviene la parte analítica del cerebro, la parte sensorial musical se me anula. Seguramente es una incapacidad mía, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez, pensar y tocar. Entonces, o toco o pienso. Y entonces, cuando toco, no pienso. Y por eso digo que no quiero explicar nada, porque es que alguna vez que he pensado tocando, me ha ido mal. Luego, cuando le añades algo, ni que sea unas palabras, ya te vas a otro mundo. Yo he hecho muchas canciones, es decir, que he participado con muchos cantantes y sé que es otro mundo. Lo importante es el mensaje hablado, que se adorna con una melodía, que se adorna con unos instrumentos, que se adorna... Todo es adorno de un mensaje hablado. Luego hay lo que se llama la música programática, que es una música que quiere ilustrar esto, una idea, un viaje, Schubert, la consagración de la primavera. Y es una historia que luego se ilustra musicalmente. Históricamente esto existe y existirá siempre, pero yo le temo un poco, porque a veces un discurso justifica... Un buen discurso puede justificar una mala música. Hemos diseccionado Selfie. Antes de dejarte marchar, estas cosas que tiene Facebook, hace unos años, aparentemente, tocaste con Patti Smith. Sí. ¿Y cómo fue? Y al final, pues nada, nos abrazamos. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo... Ya está, ya está. Y yo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!